El fin una serie donde podré derrotar definitivamente a He-Man. No estés tan seguro de ello, Skeletor. Ah, He-Man. He venido para volver a apoderarme de la serie. Ja, ja, ja. Ya leí el libreto y casi ni apareces en ella. ¿Qué? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. El día de hoy como pueden ver aquí en sus pantallas tenemos a Skeletor de la colección Master of the Universe Revelation. Inspirado en la serie animada de Netflix. Y que aquí como están observando en sus pantallas pues lo tenemos en su empaque con esta ventanita en la cual podemos ver algunos de los accesorios. Por el lado derecho vemos el nombre mientras que por el lado izquierdo del empaque podemos ver al personaje en versión animada. Y acá en la parte trasera podemos observar una pequeña descripción del personaje y acá los que vienen conformando pues estos cuatro personajes los que fueron la primera serie en el año 2021 hecho por Mattel. Y que bueno aquí una pequeña descripción la cual pues se ve bastante larga así que mejor nos pasaremos. No te preocupes padre, ¿quieres que lo lea? A ver He-Man, aviéntatelo. Bueno, Skeletor, malvado señor de la destrucción. Por años Skeletor ha aterrorizado a las personas de Eternia en su búsqueda por obtener todo el poder del universo. Y pues bueno finalmente él se apoderará del castillo de Grayskull y dice que ya nada podrá detenerlo. Ni siquiera el mismísimo He-Man. Ah caray, se refieren a mí. Bueno lejos de todo eso, ¿qué les parece si mejor ya lo vemos fuera de este empaque? Y bueno amigos fuera del empaque como están observando es una figura que luce bastante, bastante bien. Pueden ver que tiene tres accesorios extras, bueno cuatro con el cetro que de por sí ya viene en su mano. Dos manos extras y ese báculo de aquel lado que también pues se ve bastante bien. Podemos observar que tiene muy buen trabajo en el esculpido y en la pintura los detalles y las texturas están muy bien logradas en este personaje. Vean este acercamiento en su rostro igualito al de la serie animada de Netflix. Podemos ver también la cara del carnero que está muy bien logrado hasta eso. Vemos que solo incluyen una mano para sujetar así que por eso aquí lo están viendo sujetando que viene siendo este cetro. Y que claro está hay que retirarlo para poder hacer que sostenga este cetro dorado que tienen ahora aquí en sus pantallas. El cual es más cortito y miren de todas maneras le baila un poco, nos incluye como ya notaron esta mano de agarre, este puño en la mano derecha. Y ya si cambiamos ambas manos pueden ver que tiene esta otra mano que también puede servir para agarre con el dedo índice apuntando al frente. Y la otra que es una palma exhibida por lo que también se le hace sencillo poder sujetar ambos cetros a la vez. Si nos vamos a las articulaciones recuerden que la capa no cuenta como articulación pero pues bueno vean que es una capa suelta y que se puede manipular de esta manera. Podemos ver que puede girar la cabeza por completo. Podemos hacer que haga este movimiento pero casi no se nota. Hacer que baje tanto así la cabeza y casi casi no la eleve nada. Podemos ver que puede girar por completo su brazo. Podemos extender sus brazos tanto así hacia atrás, tanto así hacia el frente. Giro completo en el bíceps, doble doblez en los codos, giro completo en la mano, movimiento arriba y abajo en su muñeca. También vemos que tiene todo este movimiento en lo que viene siendo la zona media de su torso. Y claro también puedes girarlo por completo en la cintura. Claro que también podemos remover lo que viene siendo la parte de la pechera. Más bien dicho la protección esta que viene siendo como hombreras. Y también la capita que es una tela bastante transparente. Y vean así se viera sin esa protección. Claro que te puede hacer un bailecito. Vemos que puede hacernos un buen split lateral. Vean como luce por debajo. Un muy buen split de atrás hacia adelante. Giro completo en la zona del muslo. Doble doblez en la rodilla. Giro en la zona alta de la bota. Bajar el pie tanto así. Elevar todo esto. Y girarlo sobre sí mismo. La figura alcanza 17.3 centímetros de alto. Lo que es poquito más de 6 pulgadas y tres cuartos. Aquí lo pueden ver al lado de Skeletor de la línea Origins. También hecho por Mattel. Y por el otro lado con Skeletor. La versión de la película de los años 80. Así luce al lado de He-Man del 40 aniversario. Y también de He-Man de la línea Origins. Así se ve al lado de Ryu y de Jin Kazama. Aquí está al lado de Spider-Man del empaque retro. Y de Linterna Verde hecho por Mattel. Por último aquí lo tienes al lado de Woody y también de Krillin. Y bien amigos por mi parte esto ha sido todo por hoy. Espero que este video haya sido de tu agrado. Y de ser así recuerda que puedes suscribirte. Dejarnos tu like e incluso activar la campanita. Para que puedas seguir recibiendo más contenido como este. Por mi parte me despido. Pásensela muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!